yo respeto el parkour ya empezó 24 segundos a vínculas ya está mirando con cara de pocos amigos ahí me gusta que utilicen las camisetas titulares los dos me gusta pero bueno si no los colores no respeto porque si para eso confunden no hay forma de confundir unos colores con otros unos son no 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 pero bueno si hay veces que no queda otra bien azules y amarillos y los otros medio chiquita la cancha me parece no pero bueno es cancha de les faltan un par de metros el estadio grande y la cancha me parece que también entonces todos los jugadores son muy altos por ahí es eso son grandes los crecieron los jugadores esta semana claro comieron mucha comidita a ver si te ponen un arma en la cabeza y tenés que usar una de las dos que camiseta preferís que gana river no sé que ibas a preguntar quién quería que ganara eso ya lo sabemos si son todos antiguos acá en argentina que me vas a preguntar van a ver el partido en vivo pregunta mini vamos a reaccionar al partido en vivo lo estamos viendo en vivo se va por nuestras casas pero el amigo se va de boca estamos viendo a ver cómo grita se emociona penteja o sufre o golpeo a la gente en mi casa según como todo bueno de hecho de hecho era lo que estábamos haciendo el martes pasado cuando nos conoció mini naranja exacto estamos viendo un partido y después terminamos viendo los vídeos de jerry pero en realidad estamos mirando estamos reaccionando un partido claro que pasa que vino jerry nos dijo como andan y dijo que ojalá gane boca ojalá gane boca eso es verdad jerry es provocar quedó además está ahí el le vamos a regalar una camiseta autografiada por los jugadores a jerry cuando venga la llevamos a la bombonera le firman las cosas le decimos que caban y se saca una foto realmente pasión y no una ópera que venga a la cancha de san lorenzo le dice la persona que nunca fue un partido en la cancha de bocas nunca pero así son los antivocas mínimas jajaja te cuento angi los antivocas son así hablan por hablar son como los fanáticos religiosos pero no pasa nada nosotros acá aguantamos todas porque ser de boca es ser barca barca y no venimos bien de barca no y tienen un cagazo al uruguayo me gusta mucho la explicación de la moderadora de por qué no podemos pasar el partido por temas de copyright sí que son derechos de autor en castellano no si no es la copia derecha si derecha de autor uy como se rebaló voy a lo viste se rebaló o yo que sí para saber cómo estamos hablan por haters dice mira ahora el moderador a no sé que no se que la moderadora mini vio nuestro short de sherry nos comenta y te gustó apareciste mini yo creo que apareciste me falta que aparezca angie en el próximo short y yo me voy a ocupar personalmente y que angie aparezca en un short como que me llamo sebastián rodrigo le vas a decir a luis sexto si vas a la cancha de casla te roban antes de llegar dice mi amigo morango y le tengo que dar la derecha yo creo que viste como te digo que más de media argentina es anti boca el única persona anti san lorenzo que conozco es morango crack total igual igual acá está el escudo para que no lo conoce igual acá juan garmira mirá mirá como para morango claro si hay que explicar que no hay que nombrarlo en la argentina morango no porque es como el mozada tiene una toma tela acá lo busca gente estábamos diciendo estábamos diciendo que quería hacer el comentario por lo menos para aclarar no odia a san lorenzo por mí por otra persona odia a san lorenzo está bueno aclararlo no sé aclarar lo que no es por mí hasta que no lo diga yo la digo de rebote por otra persona yo lo sé muy bien hasta que no lo diga hasta que no lo diga a él no lo creo es así me da como a mí como le gusta andar vuelta a ver estas cosas se las enseñan gallardo le da vuelta agarra la pelota molesta como una hora va a estar acá el tiempo que vos quieras podés estar acá no hay ningún problema si te tenés que ir te vas total acá te recibimos con brazos abiertos y sigue tocando river en la mitad de la cancha y intenta intenta el único que intenta que por ahora es el único que intenta y que quiere que te diga que te mientas no te voy a mentir jajaja no le voy a mentir en sí y a vos tampoco porque sos nuestra fan como se llaman los dos que nos conoce pero no sabemos nuestros nombres yo soy sebastián sebastián rodrigo yo soy seba y él es mariano alias nada alias maria no me puede decir exacto igual que la buena y otro más otro equipo con el que morango no ex igual lo entiendo totalmente a morango pero sí igual que es la que a personas con las que no se lleva bien y hasta acá sus equipos muy respetable peor sería que vaya a las casas y los recontra fulminea trompadas no pero si quiero que siempre quedé claro que no odia san lorenzo por mí por otra persona y esa persona que ambos sabemos quién es pero no deberíamos nombrar la no nos vamos a que te enteraste tan duviste cerca de él no yo sí vos porque iba a andar cerca no sé por él lo viste algún día el último que supe que te lo cruzaste en un colectivo y le metiste un pico es verdad no 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 a esa persona me la crucé en la calle el día que jugamos con san pablo la vuelta de la sudamericana del año pasado así que junio julio del año pasado más o menos habrá sido su partido porque era octavos de final estaba crack de la sudamericana así que estoy estaba hablando de sí 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 lo tuve que llamar yo de mamá me imaginé es clara a casa de amigos tengo que encontrar a la típica debe ser que no te vio por eso no te saludo seguro lo único que yo lo dije en el momento yo lo venía viendo de 20 30 metros antes y venía mirando para adelante el tema es que él si me vio a los 40 metros si se trató de hacer la voluntad en pero bueno dale solta la pelota maricón es eso es eso es no se va no un poquito de incorrección no me diga que está habilitado no te la puedo creer si no está viendo más o menos como yo entiendo que morango no está viendo el partido entonces no está enterándose de que va a ser basero no sé porque ahí la moderadora pasó una página para que la gente lo vea gratis ojo si la van a tener que echar no dicen algo de youtube vamos a tener que conseguir un moderador que modere las moderadas y borja porque es un falcón es una un hijo de gallardo y hay que ver si no si ahora que está la pelota final no es penal como puede ser moderador porque porque vino un día ella fue la primer fan y vino un día y dijo che chico yo lo puedo ayudar y le hicimos unas pruebas unos testeos cósmicos después de mucho tiempo de deliberar mariano decidió que podía ser no yo dije que no en realidad fue uno a uno y decidieron los perros estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo lo decidimos como cuando ayer fue espectacular lo decimos como te acordás el pulpo que el pulpo que decía los equipos que ganaban en Sudáfrica donde era el pulpo por qué bueno ese pulpo hace poco me enteré que se falleció y por hoy qué rico no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas no me está solo está solo está solo está solo gol de river para morango más encima este tipo gol de river borja borja morango 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 gol del Eins miknown pero no sé por qué lo dejaron tan grande hasta yo lo veía igual bueno para que sepa entonces morango debe estar festejando en su geschica natal porque Natal Natal ¿Quién tenía que marcar a Borja? Viene literalmente solo, hermano Grítalo, no, no lo voy a gritar si es gol de Río, que me importa Lo debe estar gritando Luciano Emanuel Lo debe estar gritando vos a 12.000 kilómetros de distancia Lo debe estar gritando César César está mirando el partido con Almagro Con delay lo está gritando No, pero no Daniel Alberto Galeano lo está gritando Pero yo no No, después vamos a ver en el short Ustedes vieron la cara de Horto que tenía Mariano cuando el gol de Cavani en un partido que nada le afectaba porque no tenía nada que ver con San Lorenzo y ahora vamos a ver la cara que tenía cuando el gol de River Yo me imagino que serían distintas Pero bueno Solo confirma mi teoría de que en Argentina hay dos equipos Boca y Antiboca Nada más Para terminar la respuesta a Morango me estoy guardando los gritos de gol para el martes que jugamos con Liverpool de Uruguay ¿Qué gritos? Y vamos a reaccionar en vivo Caleta Weón Morango lo estás viendo Digo Morango Les digo a todos pero sé que Morango debe estar viendo el partido o escuchándolo por la radio Más que nada por eso le pregunto especialmente a él No sé Que le ponga onda Dice Mirá por ahí En el chat si quiere ¿Qué pasa en España? ¿Está bien? ¿El clima está bueno? ¿Qué hora es? O sea son como las 9 ¿No? ¿Qué hora es? Y casi las 9 de la noche Sí Ya lo están llamando para cenar O debe estar haciendo la cena mientras nos ve con el celu con la tablet ¿Cocina Morango? Debe estar cocinando la cena Sí Sí es cocinero Fue a clase que hizo todo un curso Y bueno Pero por ahí no le gusta cocinar en la casa Viste que hay gente que no cocina un montón Yo no sé si es un tema de que le guste o no le guste Es un tema Vos decís de obligation Él debe hacer cosas Sí Es mandatory para él No te puedo creer el gol que nos hicieron parece un gol de futsal Déjame de joder Esa es es como para el reel que acabas de subir hace unos minutos en chamarada pot Exacto Nada más que ese no fue gol Exacto Nada más que estos les pagan No igual no Ahora porque la mayoría que nos están viendo no vieron el gol Simplemente lo dejaron a Borja solo No sé por qué Literal Literal Entró completamente solo Y no fue uno con Borja que se veía varios metros Corrió solo Es como si quisiera Mirá allá otra vez por la derecha completamente solo ¿Qué tenemos un tipo menos boludo? No entiendo No entiendo Lo importante es que Romero no se lo comió el gol No es la culpa de él Eso es el mismo lo está festejando Vamos Una vez que sí Ahí cuenta Morango Claro Tiene razón Morango Ah pa Ese dato no lo tenía España Real Madrid Barcelona Sí lo teníamos Yo no Juega Atlanta Real Magro Sí Bueno Yo A mí me da de elegir Te veo una Atlanta Real Magro Antes de un Barcelona Real Madrid Así de termoso ¿Cuál es la canción favorita de Jerry? La mía Yo siempre digo Sojito chiquitito Sí Esperando a la participación con J Balvin Pero a la colaboración Pero por ahora Os pito chiquitito La mía en particular Es la que están Los dos hermanos Viste que están con colores Y después les sirven Hamburguesa con papa frita Frutillas con crema La bagatel Toda la noche me sonaba El bagatel El bagatel Estamos en el bagatel Es pegadiza Una gana de ir a un bagatel Ahí Morango te contestó Lo del clima Te contestó lo del clima Morango Todavía es de día Y son casi las nueve Eso suena bien ¿Ves? De día y todavía Hablando de clima ¿Nebó esta temporada? ¿Nebó esta temporada Por allá? ¿O no hubo nieve? Bagatel Decís señor Cómo se pegaron Pasá fotos amigo Que no llegué a ver Quién era abajo Y después en la cara Nos pregunta ¿Qué hora es Angie? Son las Cuatro menos cuarto Cuatro menos cuarto De la tarde En Argentina Sí 15.44 En Argentina Si ahí no podés hacer Distinción No te podés hacer El federal Porque es la misma hora En todo el país Así que no llores Gato Es la misma hora Sí Mirá A la moderadora Ana También La canción favorita de Jerry Es Yo soy el único Diferente Que le gusta Bagatele ¿A quién más Le gusta Bagatele? A Mini Me parece No sé si Mini Te quiso decir a vos El nombre Creo que me quiso Decir el nombre Pero tengo fe Que también le gusta Bagatele Qué pecho frío Cómo vamos a hacer eso Boludo Dale Huevo 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 Encuentas Podemos hacer en Instagram En Instagram seguro Que podemos hacer encuestas En YouTube Se puede hacer encuestas Sí Claro que se puede hacer Encuestas No creo que hay un límite Como Podés hacer encuestas A partir de los mil Suscriptores No, no, no Hace un tiempo Se pueden hacer Posteos En YouTube Con fotos Y qué sé yo Y también encuestas Encuestas con una pregunta Correcta Y incorrecta Como para que la gente Adivine Es más Lo voy a hacer Yo le pregunté Si había nevado Yo le pregunté Si había nevado Esta temporada De invierno Y me dijo Que sí nevó Pero más que nada En la montaña No es donde vive él Y lo que pasa Es que La montaña Es donde cae la nieve Debe ser un lugar Muy lindo Algún día Nos podés pasar Algunas fotos Morango Por lo menos A mí A mí me tenés Me tenés en Whatsapp Dale Hablame Pásame unas fotitos Quiero ver dónde es Que vivís Voy a hacer La idea Que me acabo de tirar Voy a poner una encuesta Para que la gente opine ¿Quién prefiere que gane? Si vos Que vas En los dos En Instagram Y en YouTube Solo en uno En lo que me dé Porque No soy La persona más ágil De la historia Nada más Está bien Decía a mí Empiezo por YouTube Dime si tú Es la que más le gusta Dime si tú Bueno Dime si tú Me gusta también Es crack esa Me gusta Pero Bagatelle O sea Tengo una gana De ir a una bagatelle Y que Me caigo No sé Qué es Eso es lo mismo Te dijo ayer Sí Sí Mini Me tiró Pero era una pieza musical No sé cómo ir a un extracto De pieza musical Pero Igual Quiero ir Mini pregunta quién es Morango Morango es un amigo nuestro Que se mudó A España De hace muchos años De hace muchos años Hoy se cumple Hoy se cumplen Hoy se cumplen dos años Que nuestro amigo Morango Se mudó a España Así que Aniversario De que no los No De cuántos años Y le dije que Como a veces hablamos de fútbol Hablamos ¿Eh? ¿Cuántos años has? Dos años Dos Ok Que se fue Y Exactamente hoy Se cumplen dos años Decime si me equivoco Morango Te puedo creer Los distintos videojuegos Lo invité a que venga a verlo El canal nuestro Porque Tape Ahí está Ahí te dice Morango Que sí Que vive en la montaña Pero más al pie de la montaña Él está con los cabritos En el pie de la montaña Pero nevó Más arriba Donde es No llegan las cabras De montaña Me gusta Me gusta Algún día quiero ir ahí Si me invita Y me paga el pasaje Epa Buenas ¿A quién saludan? Bueno Bien Muy bien Olis Oh my god Oh my god Puedo creerte Al principio El partido Mirás este Iban 0 a 0 Todo el partido Al minuto 33 Del segundo tiempo Le metían el gol Por lo menos Fue ahora Tienen No importa Yo hablo Al uruguayo Viejo Peludo Nomás Le tengo una fe Y me caigo Papá Mirá Conociendo como son ustedes Si antes De que termine El primer tiempo Va a decir que tenemos suerte No están empatando Mínimamente Ya se va la mitad De la hinchada La mitad de la hinchada Ya se fue Decime Que no es así A ver Es pelotudo Por favor Es así Andá a ver un partido De Boca un día Y bueno Después podés popinar O sea Con tantos partidos De fútbol Y qué sé yo Que fuiste a ver Más partidos De San Lorenzo Yo que vos de Boca Amargo Podemos Podemos ver Podemos buscar en YouTube Las grabaciones De cómo se va la gente Cuando va perdiendo Podemos buscar Marentiel Vamos Marentiel Vamos a Marentiel Papá Marentiel ¿Quién patea Los tiros libres De Zenón? Después pasale mi Mi ¿Vos qué sabés? No sé No estoy viviendo Y Zenón se paró Está Zenón y Cavani No, pero no sabés Quién patea Boludo Y no A uno o a dos Ah bueno Yo después le paso Pasale mi teléfono Al JG Por favor Después te lo paso Porfis Lo estoy utilizando Como cámara El celular Así que no estaría pudiendo Problema del tercer mundo ¿Sabés que quería preguntar Si Te quería preguntar Si hoy Hay desafío Hay challenge Para el perreo tuyo Si llegamos a 10 También perreas O no Hoy no Porque hay partido Estás en otra Depende de cómo Termine el partido Pero bueno Si que se yo Si llegamos a 10 Si total A esta altura de mi vida Un perreo más Un perreo menos Que es lo que me puede hacer ¿No? Estamos en 7 Juniors 7 personas River Plate Ya la gente puede votar En nuestra encuesta En la página De Del canal En la página Del canal de YouTube Pueden pasar Y votar En una encuesta Y voy a votar yo Primero Pingui Está en el canal De YouTube A ver Fíjate Yo quiero ver Como El tiro libre Y ya No, no El tiro libre Y en Instagram Se puede hacer Encuestas También Ah Si En las historias Eso yo ya no se ¿Ves? Lo que Lo que no me Lo que no sabía Era Si las encuestas Que yo he visto En YouTube Las tienen que hacer A partir de mil Suscriptores No Acá en YouTube Se puede Pero bueno Mira Mini nos dice Güey Fue re de golpe Lo de Jerry O sea Fue así Hola Soy Jerry Cantante Influencer Vengo de Jerry Vengo de parte De Jerry Si Fue así Creo que lo captó bien En el short Fue algo así Empezó todo muy tranquilo Con Jerry Respondiéndonos Un par de preguntas Así de A donde viene Donde vive Que hace Porque nosotros No la conocíamos Y de repente Empezó a llegar la gente Todo muy loco Y en ellos Además en el directo anterior También había estado ella También También había estado ¿Cuántos años Tienen la pregunta Mini? ¿Cuántos años? Yo 36 Y yo también Tenemos la misma edad 3-6 Están en Te comento 36 primaveras Entre Zenón y Cavani Ah lo estás viendo No sabía si seguías Con lo de la encuesta Cavani de derecho ¿No? ¿Quién te gusta más? A mí me gusta un zurdo ahí Pero el uruguayo El de verdad A mí me gustaría Que le pegue Cavani A ver No Un golazo Si entraba Qué orto Si entraba era un golazo Qué orto que tienen Mirá boludo Qué orto Tanachina Dejame de joder Ahí no podés decir nada Ahí no podés decir nada Eso fue todo de Zenón Si era gol Era todo de Zenón Y sí Porque Armani no llegaba La barrera no hizo nada No olvidá Tiene un golazo Todo de Zenón fue Olvidá Tiene un golazo Gracias Mini No Es que Zenón Por poquito Que no le pegó perfecto Boludo Eso es culo No Culo sería Si le pegó en la cabeza Alguien de la defensa ¿Dónde está la camiseta De River Que te regalaste a vos mismo Boludo ¿Por qué no te la pones? No Te explico Que no está No está bien conceptualizado Lo que vos decís No se le habrá llevado Morango Ahí fue todo de Zenón Es más Si hubiese golpeado Alguien de la barrera Y le desviaba la pelota Y era gol Ahí sí podría decir Alguien de River No, que cool Mirá como Escucho muchas palabras Pero yo solo escucho Soy hincha de River Pero no quiero Mirá como ¿Quién tenía que defender a Borja? Alguien que me lo explique Por Dios Moderadora Vos sabés Que está más en la táctica Habría que ver Porque Eran dos o tres defensores Que había en el área Creo que eran tres Contra dos jugadores de River Rojo venía por el medio Rojo venía por el medio Por el central Sí, con Lema Lema estaba más atrás No sé No sé quién era de ese lado Habría que volver a verlo Todavía no sé si Morango Está bien el partido Yo tengo 12 años Estoy chiquitita Bueno Pero sabe que rápido pasa 12 años Va a tener Poco tiempo Igual está bien ¿Qué quiere crecer? Dejate hinchada Ya quisiéramos nosotros Tener 12 años ¿No, Marian? ¿Dónde está la encuesta? Pregunta Estaríamos jugando Todo el día Todo el día En la En la En la plaza Directos de 10 horas Haríamos Claro Que nos importa Hace 12 años ¿Dónde está la encuesta? Está en la página del canal Entra en la página del canal Que es www.youtube.com Barra Arroba Llamarada A ver, a ver Quiero ver la encuesta Mirá la encuesta Si no la contesta Uno de los Llamarada ¿Qué carajo pasa? De una Igual no la estoy viendo A ver Morango ¿Ya la contestaste? ¿Qué está? ¿En los shorts? ¿En la parte de los shorts? No, en comunidad La parte de comunidad Ah, en comunidad De YouTube Ahí va, ahí va Ya hay gente votando por River Morango Entra, Morango Morango Entra, Morango Dale Entra en la encuesta Están 2 a 2 viene la encuesta Ojo Partidazo si termina 2 a 2 Eso estaría bueno A ver A penales 2 a 2 Y a penales Ojo que penales Es show A mí me gusta Yo compro Perdiendo 1 a 0 Olvidaste 6 a 6 Ahora lo dan Ahora lo dan vuelta a ustedes Después lo da vuelta a River 3 a 2 Ustedes le empatan En el minuto 95 Van a No sé si va No me fijé Si va Hay que ¿Cómo se llama? 120 minutos ¿Cómo es? ¿Alargue decís vos? Sí Prórroga Prórroga, claro Che Y el otro El otro amigo argentino Que tenemos En España Vos decís ¿Qué votaría? Vienen estos días ¿Qué votaría? Él no sé No Votaría a los dos Para que nadie se enoje No haya discusiones Al contrario No vota No vota Pero dice Si ya voté Si ya está Ya voté Me suscribí todo Y nos denunció el canal Por molestos Spam Disculpen chicos Pero lo tenía que hacer Y cuando viene acá Que está cerca nuestro No Bueno Después sin querer No Toqué mal el botón Claro Disculpenme Hay que ver Hay que ver El primero de mayo Que es feriado Vamos a hacer un asado En su honor Olvidate El día del trabajador Que somos todos trabajadores Acá Menos Mini Y los más Que todavía No tienen que trabajar Estamos en contra Del trabajo impartido Si a Morango A Morango No No hay que trabajar Ni Angie Ni Min Morango Dice que le gusta más Como relato yo Que cualquier otro Así que Voy a seguir con mi Mejor Mejor porque Con mi tarea Los relatores Tiro libre lejos Del área de Boca Pasado Llega Armani Lo pegan Armani Y falta contra Armani Los relatores de la tele Son medio chotos ¿Qué? Penal? Ah re no Me tío Corría al árbitro El comentarista Menos ven de humo Re dramática Re dramática Lo hacía Que bien Re dramática Fue lema ¿no? Fue lema el que le dio No se quien lo pegó Pero fue muy Muy a propósito No fue mal No se como decírtelo Pobre Armani A mi no me cae mal Armani A mi ni me va A ver A ver mirá Ahí está No fue tremendo Y bajó justo Un segundo Antes de encontrarse Con Armani Físicamente ¿Qué cosa fue tremendo? Bajó el pie No pero venía con la pierna Como Y pero la bajó Boludo Apenas lo toca No se hace No se hace No le pegó Le pegó Angie votó Gracias Angie Crack Que queremos Lo desestabiliza Y eso ya falta Mirá Esa está buena Compartan el Partan el juego Nos dice No podemos compartir el juego Porque Si lo llegásemos a hacer Youtube Youtube nos baja El canal Directamente Esto está lleno De derechos De autor Que son los derechos Que tienen Las empresas Que pasan estos partidos Por la tele Para que nadie más Los pueda pasar Entonces todo lo que es Regalías Y plata Les va a ellos Es todo un sistema Para que ellos no pierdan Y nosotros no ganemos ¿No es así Mariel? Lo que generalmente Se hace Si Lo que se puede No no tan No sé si se puede hacer Un video después ¿No? Pero creo que tampoco Se puede hacer un video Con nuestras reacciones Muy difícil Muy difícil Reaccionar en vivo En directo Y después Si hay alguna Parte divertida Como cada vez que Seba Dice cosas Como que soy antiguo Que nada que ver Se shortean Y listo ¿No? Si El tema es que Y ahí si podemos poner Unos segundos del partido Segundos se pueden No se puede poner Mucho tiempo Ese es el problema Ese es el problema No se puede poner Más de 30 segundos seguidos Chicos Me encantaría Les juro Me encantaría Sería Perfecto Poder ponerlo Si querés Un día aprobamos Y se acaba toda la mierda Pero justo en el de hoy No porque Quiero ver que pasa No 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 aprobemos Ni un día Ah no Pero por ahí tampoco Cuando había fútbol Para todos Tampoco se podía Y no porque Al fin y al cabo Por más que lo subsidiara El gobierno No dejaba de tener Claro No dejaba de tener Un Dueño Todo tiene dueño Ahora ¿No? Si Podés Yo Y si Podría poner Tendríamos que Certificar el nombre Llamarada Pod Porque en cualquier momento Alguien nos lo va a querer usar El flaco Pod Angie habla con emoji Está perfecto Los chicos ahora Hablan así Está bien Cada uno Carita feliz ¿O no? Uy ¿Cómo salió? ¿Salió entre 4 o 5? Espectacular Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pero bien Bien la recuperada De boca Se está volviendo Medio raposo En el medio Estos últimos segundos ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Nos caímos? ¿Qué pasó? ¿O no? ¿Qué? ¿Nosotros? No sé ¿Por qué? ¿Por qué nos caímos? Si no hicimos nada No hicimos nada ¿Qué onda? ¿Nos portamos bien? No, no, no A ver ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, sí, sí Estamos bien ¿No? Se ve que hubo un micrón Acabó Nos dice Angie Tiny little corte No, por ahí Angie dice Se acabó también Fue el video La voz Creo que se seguía escuchando ¿Vos decís? Se sigue escuchando ahora Sí, sí, sí A ver Vamos a fijarnos Si nos dijo algo YouTube Pero no me dice nada ¿No? Sí, ahora ya estamos de vuelta Estamos de vuelta activos Me parece que fue un micrón Corte Chicos Me parece que fue un micrón Corte Nada del otro mundo Estamos activos Estamos en vivo Acá volvimos Acá volvimos A ver Uh, me parece Lo tengo Pero el partido sigue Uh, Morango sigue 1 a 0 Sigue 1 a 0 A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? Bueno Corner para boca No estamos ni tan mal ¿Vos me escuchás? Sí Yo creo que no ¿Me escuchás, Mariam? Bueno, lo importante es que seguimos Seguimos activos Sí No se escucha nada Ahí me escuchás Ahora sí te escucho Ahora sí Volvimos Ok Sin mini tengo el celular Acá al ladito Del monitor grandote Y dejen de pasar el gol Manga de otarios Y no Son tres No, pero para Son tres defensores Igual para Sacando quizá El tiro libre de Zenón Lo más importante que pasó Otra fue el gol El tiro libre de Zenón Era de otro partido Ese ¡No! ¡No! ¡Justito! Justito Casi, casi Perdés el invicto Morango, mirá Casi le meten No te puedo creer Tú ahí nomás La tocó justo Armani Casi gol en contra Encima, eh Ojo Y después Eso después Armani se la sacó No sé si a Cavani Que venía ahí para cabecear Se la sacó justo Mira como azufre de Micheli, eh Y bueno, después Casi gol en contra Sí, mini naranja Te volviste a meter Genial Y ahí volvimos ¿Cómo están los chicos del chat? ¿Cómo los quiero? Dios mío Ahí se viene Bueno, cabezazo afuera Después del corner Imagínate si esa volea Que enganchó a ir La metía en el ángulo, eh Ni nos vimos Bueno, sí También todos los partidos Van a pasar Era muy shorteable Imagínate si saca a Cavani Imagínate si saca a Cavani Saca a Cavani Le pega un pájaro en el aire Bueno, viste que justo Acabamos de decir Que no pasaron muchas cosas En el partido Ahí la tenés Esto viene después del gol Esto viene después del gol Ahí la tenés ¿Qué? Pero eso Por eso que repetís Es un poco de culo roto Vuelve Va a cabecear Y justo al lado del palo Aunque sea que den el palo Rebote No, no, no Pero bueno Eso es más doloroso Me parece Ahí está Muy bien defendido Ahí defendió bien Uy, no ¿Qué hizo? No, te la puedo creer No, amigo rojo Porque se la había sacado Le ganó bien la posición Le ganó bien la posición No sé qué quiso hacer Diego, mantiene Para bailar No, chicos No es difícil ver Sus comentarios Ustedes comenten tranquilos Pueden Barrear a la moderadora Preguntarle cosas a Morango Que es un tipo Vivido Vivido como mínimo Me pueden preguntar Cosas de San Lorenzo Yo les cuento también Nobody cares Ahí va el diablito Echeverry Ahí va el diablito Echeverry A pegarle al córner Upa Menos mal Se volvió a cortar No, dice que se volvió a cortar ¿Qué pasa? Che, epa Pero acá no se me corta, eh Es como que Como que nos baja No, no Pero no nos baja Porque cuando te lo baja Te lo corta directamente Me dicen que hay microcortes Se nos sigue oyendo, eh Hay microcortes, porque se nos sigue oyendo Yo no se escucha bien Ellos no se escuchan A nosotros, me parece El tema es que no No se ve el video Puede ser, eh Vamos a seguir contando Que el vínculo acaba de rechazar En el medio la vuelve a agarrar River Ahora en la Creo que está, eh Acaso para cualquier lado Tres cuartos de cancha Va Romero a buscarla Porque estaban todos en offside El partido sigue 1-0 para River Cor de Borja Se cae Romero Sacando la pelota Pero bueno Marco Rojo Si no me equivoco Por el lateral izquierdo Se le vienen dos de River Marco Rojo que se queda paradito Como sobrando No estamos los pinos Que podríamos estar, eh Vuelven a pasar No, no Y depende mucho de Cavani En general Para eso Específicamente la definición Si, si Es cosa de Cavani Así que tiene que estar bien Es cosa de Cavani Bueno, para armar juegos Zenón Y esas cosas Pero Están pasando atrás Ahí la agarra Lema Con el Con el hombrito La para Para el vínculo Se viene Boca por el lateral derecho Pero ¿Qué era? Saralegui fue Quiso intentar un pase A Saralegui Infiltrado Pero había dos Defensores River Uno de ellos Pablo Díaz Así que bueno Hay al vínculo Al lateral Por el lado izquierdo Atacando de River Ahí vuelve a mostrar La tele Cómo se cae Romero Para tratar de sacar La pelota Está muy bien Está muy bien Así que con el partido Sigue uno a cero Están como Bien adelantados Los laterales ¿No? Boca adelantando Los laterales Como en una posición Bastante ofensiva Advíncula casi En la mitad de la cancha Y la moderadora nos dice ¿Viste? La moderadora dice Que es la pantalla Que se pone en negro Pero nunca se llega A cortar por completo Vaya a saber Por ahí mucha gente Viéndonos al mismo tiempo Sí, los millones Que Tenemos la banda ancha De Rubius O VGT No sé quiénes son O Fede Fede que debe tener Una banda ancha importante Para subirlo de los payasos Miren cómo se cayó Claro, te muestran Una y otra vez Cómo se cae Pero después Mira No sé si es por ¿Viste? ¿Qué estás viendo ahora? En serio había algo ¿En qué estás vos? ¿En qué segundo estás? ¿36 cuánto? Yo Mira En realidad Estoy mirándolo Por la pantalla No sé qué me pasás vos Pero A ver A ver La agarra Romero En este momento Pero cuando vos cambias Tengo flow Ah, listo La agarra Romero Sí, pero porque Estoy mirando La pantalla tuya Perfecto Si no Mi flow Está a minuto 37 20 segundos O sea Le acaba de ir larga A Zenón Vamos a ver si adelanta Se le fue larga a Zenón En el flow de casa Pero yo estoy mirando Ahí está Ahí está Rulo Ahí está Está Borja Lo están mostrando a Borja Está saliendo River Desde abajo Si no me equivoco ¿No? Sí, sí, sí Está saliendo desde abajo Muy bien Muy bien Ojo que nos estuvimos Acercando Ahora estás vos adelantado Ahora estás vos adelantado Apa Bueno, igual mejor Para que más o menos Comentemos lo mismo Los dos Yo prefiero ver el tuyo Porque a veces Se atrasa el mío Y a veces se adelanta Entonces prefiero que Son las microondas Que vuelan por el aire Y se conectan Con los sistemas Estratosféricos Yes The microwaves No hay que encender El microondas Mientras están mirando El partido Se viene a rir Se viene a rir Si le pega de afuera Lo están dejando muy solo Y lo pegó de afuera De tocó Le pegaron un defensor de boca Morango No grite todavía No lo grite No lo cante Y no se abrace Morango Porque esto no fue Y al vínculo Que la tiró al lateral ¿Se lo dieron a River? A ver para Quiero verlo bien Me pareció que Fue al vínculo El que la tiró El que la sacó No me la conté ¿Se estará reconectando La gente? Porque veo poca actividad De repente Angie y Minnie Están más tranquilas Nos ve unos 10 segundos más tarde Entonces lo seguimos adelantando Total, vos estás viendo de acá Pero a ver ¿Cuánto están jugando? Ahí está Creo que ahí estamos al mango 39 pico Epa, epa, epa Esa, esa, esa Los microcortes nos arruinaron un poco Porque Mirálo por Fernández Como se pico Para que sepa Pero ahí estamos Vuelve, vuelve Volvemos a subir Tiene que ir Angie No hay ningún problema Angie Nosotros nos quedamos acá Sufriendo Nos vemos Angie A estudiar Eso está primero Siempre Siempre la escuela La responsabilidad El trabajo Y mira como lo reta el árbitro A Borja Epa, epa Y le pone amarilla Está muy bien Chao Angie Cuidate Angie Muchas gracias por pasarte Si no me equivoco el martes El martes a la noche Volvemos a encender Muchas gracias por pasarte Gol de Barcelona Nos cuenta Morango Ojo ¿Quién lo ha visto? Vamos Who did it? Who did it? Lewandowski Opa No, no sé Digo Viene Boca Estamos adelantando Y la perdimos No, no Puede ser La única persona libre Ah, está bien No, no compró el árbitro Nosotros también Te vamos a extrañar Angie Besote El gol del Barça Fue de Christensen Chao Angie Pensé Perdón Pensé que ya se había ido De vuelta saludamos Gol de Christensen Para el Barcelona 1-0 al Real Madrid En el Bernabéu Aquí el hongo de perro La barrera que casi entra con pelota y todo Al arco De Boca Lo tenía todo bajo control El Tiny Romer La tocó igual Sí La acarició La rosó No, porque viste que hizo como No, yo no la toqué No, sí Me parece que la Hizo como Ramón Díaz Con la cancha de Boca Yo no Pero lo hacen Yo no Lo hacen para bueno A ver si compra Si compra Dan vueltas boludo Dan vueltas Por Dios Se cae y da vuelta Voy a sacar el cable Porque ya me puse nervioso Este viene un córner Despeja Boca Le pega al arco Chiquito Romero Que estaba bien posicionado Hay que decirlo Si Chiquito Romero No estaba bien posicionado En el arco Morango estaba gritando El segundo Pero Chiquito Romero Estaba donde tenía que estar Así que esa volea Fácil, fácil Para sus manos Confirmo No por nada Fue finalista De una Copa del Mundo Chiquito Romero Sape Y esa Ramón Díaz También fue finalista Qué triste Pero no titular Romero Sí, ese es el tema Qué triste Esa Se pasa por la izquierda Ay, bludo Llegó Cavani Por poco No llegó Cavani Pega al arco Un defensor De peca Dame, un rebote Dame, aunque sea Cerca, cerca, cerca Cerca Ahí está el rebote Lo tiene el rebote Sigue, sigue la jugada Sigue la jugada Centro de vuelta Cavani Eso por lo menos Te deja un poco más tranquilo Eso te va a dejar Un poco más tranquilo Hola Nay Hola Nay Vino nuestra querida amiga Del canal Nay Nayla Zamorano Qué tal Naychu ¿Cómo estás? Hinchando por boca Vos sí Vos sí No te puedo creer No te puedo creer Que nos vamos a ir al entretiempo One zero ¿Cómo nos llamamos en Roblox? Ahí te lo mando, Mindy La labia de De Diego Martínez Va a hacerlo todo Ahora en el entretiempo Todo Esa es nuestra cuenta Mini Querida Ahí la que te va a aparecer Es Y no aparece Ganó San Miguel Dos a cero Vos que me preguntabas Así que estamos de vuelta En puestos de reducido Con un partido menos Excelente Excelente San Miguel Yo te conté que jugaba Con agropecuario Al mismo tiempo Está ganando agropecuario Uno a cero Es que San Miguel Se las trae Y Atlanta Sí No, por suerte La verdad Yo no sé si lo dije Al aire En alguno de los directos Pero yo Con mantener la categoría Esta temporada Estoy más que hecho Y encima estamos En puestos de reducido Y ganando Atlanta Almagro ¿Cómo salieron? A ver qué opinás ¿Cómo salieron? Y Almagro Nunca le va bien Vamos a decir que ganó Atlanta 3 a cero Bueno Ganó 3 a cero Porque lo habrás visto ¿O no? ¿O lo adivinaste? ¿En serio? No Sí, ganó 3 a cero Atlanta Si estaba viendo Mi pantalla Sabía que le estaba pasando Al nombre de botijas A mí Ni nada que ver No, no Muy bien Mirá Mirá Estoy palpable ¿Cómo sabe Almagro? Mirá Yo soy hincha De dos equipos Poca Y mi pobre Almagro De mi corazón Que creo que es el equipo Más sufrido de la historia Bruce Al sentimos Nos fuimos a la B Otra vez Al primer temporada Y después nunca más Pero Lo tuvimos a Rabina Como técnico En primer uno creo que jugó En primera Sí señor Y a la dupla Tata Brown Negro Enrique Sí señor Ganchan José Ingeniero Me acuerdo porque Porque me acuerdo Porque en esa época Y creo que el primer torneo Después en Primera Nacional También Concentraban todos los partidos En la esquina de mi casa La otra esquina de mi casa ¿En dónde? En un hotel Que había En la esquina Donde yo vivía en ese momento Ahí en once Concentraban en un hotel Ajá Entonces una vez Incluso los vi Parados en la puerta Al Tata Brown Y al Negro Enrique Mirá Yo una vez Fui a festejar No me importa Fui a festejar En el 2001 No nos importa Che eso es amarilla amigo Eso es amarilla Fuimos a festejar A la sede Donde yo hice Bába y fútbol Toda la infancia En Almagro Corrientes Y Perón No Corrientes y Sarmiento Perdón Tampoco se cruzan No es amarilla Lo están agarrando Lo están agarrando Papá Gol Vamos Merentiel No lo vi Tengo que ver Porque estaba mirando Atrasado La amarilla Vamos Merentiel Vamos a ver Que pasa Ya te cuento Morango Va uno a uno Uno a uno Hay que ver Si Merentiel Hizo una falta Aguante Almagro No se Medrano Y Sarmiento Merentiel gritó Vamos Almagro Gritó Merentiel Merentiel Ahí está Ahí estoy viendo la repetición Mirá, mirá, mirá Ahí viene El negro No lo paran Al víncula Y no lo paran Y lo dejaron solo Merentiel Al víncula Solo, solo, solo Igual Merentiel quedó solo atrás Devolución de gentilezas Devolución de gentilezas Lo que hablábamos antes Por lo menos No se van a ir Los hinchas ahora En el entretiempo Ah Y mirá La tocó No sé quién Que se la sacó Un poquito Armani Ojo Si, tocan el pie Del defensor No sé quién es El 14 Que dice 24 No veo Mirá, me lo entiendes Caga tiros, boludo Eso es lo que me preocupa mucho Que son muy violentos Cuando festejan Uno te tira una flecha El otro te pega tiros Hay niños mirando Vamos a ver después Las caras Las caras de Mariano Van a meritar un short Me parece Porque yo lo veo acá Mirá, el gol Sí, vos hacelo Vos haces magia Pero el gol Yo justo estaba mirando ¿Viste? Cuando la tocó El jugador de River Con la mano Sí Estaba mirando En el flow mío Que está atrasado Estaba mirando eso Y de repente Pongo el otro Y estaba ¿Viste? Y estaba ya gritando el gol Porque José Sepá Llega más tarde, papá Bien, bien No nos vamos ahí 47 minutos No, no, es auspicia Gol a los River Es cuando se termina No, todavía no Entonces puedo decir Que la plataforma No anda muy bien No, pero bueno Cobran poco Me contaron Así que está bien Muy bien Muy bien Así es forma Dice un entretiempo Vamos Vamos a Diego Martínez Amo Martínez Que parece que está oliendo Mirá el gordo Ahí va Aparece un chabón Gritando Vos pagame Bueno Gol del Barcelona Vamos Morango Está interesante el partido ese Vamos Vamos a empezar A reaccionar El otro partido Están pasando un choripán Un hambre ahora Sí, un hambre Me voy a hacer unos mates Real Ahí viene el gol de Boca De Boca De Boca Mirá lo advínculo Papá No sé si era gol Si no la tocaba El piecito ese Aunque se había tirado No, me parece que le pegaba En las piernas En las patitas a Armani Me parece que sí Hay que ver si rebotaba Para adentro Mirá la hinchada de Boca Esos son hinchadas de Boca Mirá la bandera Está Messi El Diego Román Y el Tordo Bilardo Ojo que se viene Está por empezar El segundo tiempo Y empezó no más Mientras tanto En España 1 a 1 El Real Madrid Y Barcelona Estrategia rara De una tiran Un centro Desde mitad de De cancha al área Para buscarlo a Borja Le tienen una fe bárbara A este muchacho Por Copa de la Liga A las semifinales Ya se saben que juegan Vélez Argentinos Y ahora Estudiantes de la Plata Está esperando Quien gana este partido Vélez Argentino Esa Es que Argentino Viene bien Sí, sí Para mí Argentinos A la final llega Sí, sí, sí Me gusta Argentinos To the final Es más Probabilidad de que juegue Contra Estudiantes Mirá lo que te voy a decir Puede ser Mucha chance Porque Estudiantes Ya ganó 3 a 0 ayer Mucha chance Y eso que estuvo Al árbitro en contra Porque hubo un penal Que no le cobraron Bien, bien Ojo Está tocando Boca Por el medio Y estamos abriendo Espacios Te gusta Te gusta Entiendo que te gusta Ahora voy a volver A ver el partido Estaba mirando los resultados Y empezó a tocar Boca Empezó tocando Eso es bien Siempre es bien En el fútbol Hay que tocarla La pelota Quererla Uy Como pasó Epa Epa Que pase para atrás Que no fue como el de Marcos Rojo antes Mirá, mirá Ey Ey Roja Típico de River Qué roja Qué marido Se fue Típico de hincha de River Va Típico de jugador de River De Gallardo Va Pega Y se cae él al suelo Para Marquilongo Típico de Gallardo Ahí es amarilla para los dos Para los dos Si Borca fue el primero En pegarle Bue Quiso El otro le puso el cuerpo Y el otro se enojó Y bueno Y no quiso ir a pegar No lo llevó a pegar Y el otro pum Ni lo tocó No, no tos en la cara Marilla para los dos Uy ¿Qué hace? Sí Estás loco Metenle una piña No, se rebaló Cavani Cavani se rebaló No jodá Que se rebaló Cavani No sé, boludo Como que le pegó una barrida Al tipo de Mortal Kombat Pues No, no No Se rebaló Se rebaló Yo lo vi Ahí va Ahí va Está todo grabado Creo Está en el suelo El marica Como si hubiera hecho algo Por Dios, boludo Como me Qué sida Qué sida Me da ver estas cosas Hermano Si sos tan guapo De hacerte el picante Después bancatela No puedo entender Que sean tan marica Para jugar al fútbol Te juro que Esto es lo que odio Lo que le pasó al fútbol ¿Qué te dije? Amarilla para cada uno Y también para hacer ¿Dónde paso? Por pelotudo Este tipo de cosas Arruinan al fútbol Porque No podés ser tan marico Mirá Mirá Ahí ves Ahí está Y mirá Da una vuelta Marica de mierda Boludo Pará, pará Pará un poco Esa amarilla para cada uno Qué enfermo Por Dios Qué enfermo Mental Esa amarilla para cada uno Mirá Se tiene el suelo dolorido Boludo Por Dios Dos minutos A ver Ahí está Ahí está ¿Cómo se rebala? Yo no puedo hacer Joder profesional A mí me haces eso Te pongo una piña En la nariz Directo Directo ¿Por qué se rebalaba? Qué asqueroso Boludo Qué tristes que son Por Dios Qué tristes que son Boludo Esto es bien de Gallardo Armar quilombo Armar quilombo Y después no bancarte El acertel que lloraste Caes al suelo Pedís amarilla Pedís roja Igual fútbol Maricón No sé qué estará pensando Morango Porque no lo puede ver Morango Se lo estamos contando Nosotros Pero no sé Y por ejemplo Está viendo Fútbol libre Dijo que no Qué bronca me da Cuando no juegan Al fútbol Hermano Deporte tan lindo Arruinado por pajero Que lo único que saben hacer Es tirarse al suelo Llorar y pedir Que echen a otro jugador Mirá Ahí está Vuelta en el suelo Otra vez Mirá Ven que no le cobran Y se levanta Esto Esto es producto De Gallardo Todo esto Se los enseñó Eso lo hacen Todos los equipos Pero en River Está marcadísimo Hay un canal Que llamará Dapod Que subió Uno de un tituto Que gateaba Para entrar de vuelta A la cancha Esas cosas Pasa siempre Siempre pasa Pero en River Está marcadísimo Lo único que hacen Llorar Y armar quilombo Nada más Y después Cuando se arma El quilombo Ellos se van Cosa que Que no pase nada Asco Bueno El partido Está un poco picado Para Morango Y todos los que no están viendo La baja bien de taco Pero bueno No es un super clásico Si no se pica igual Como si no fuese de ellos Así que Armani Ya sale de atrás Está por el medio La tiene River Muy buen pase Entre dos Filtrado Se viene por la De la izquierda Retiene un poco Y vuelve atrás Hace retroceder La limpia Bien para el medio Casi por derecha River Y calculo que A ver Si va a hacer un pase No pase Pensé que le iba a tirar Un centralari A falta Cobros Y cobró Me gusta Boca Se cierra fácil Se cierra rápido Atrás Una línea de tres Bien marcada Gracias Mini Crack Ves El fútbol Tiene que ser eso Me golpeaste Sin querer Y te cabió Bueno Nos levantamos Y seguimos jugando Está todo bien No no Me quedo en el suelo Doy una vuelta Para el costado Una vuelta Para el otro Como si fuera un pez Afuera del agua Hombre grande Boludo Yoriqueando Como si fueran nenas Nacho Fernández Uno de los dos Que puede llegar A pegarle al tiro libre Nacho Fernández El rey Chanto Se viene Y si no También está El diablito Echeverry Nacho Fernández Para el diablito Echeverry Se viene El centro Se viene Si, si, si Gol Gol No Si no No si Si no No si Si no Si gol Lo cobró Lo cobró Lo cobró Lo cobró Morango Gol de River Chiquito Romero Metió la pelota Quiso sacarla Y la metió No mentira 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 Gol de Borja Igual tengo que decirles algo a todos No solo a Seba Tres segundos antes La estaban gritando acá en el barrio Así que me enteré en realidad Que era gol de antes Yo ya lo sabía Pero tengo que hacer toda la actuación O no Tengo que hacer el roleplay Como que no sabía que era gol Que había un gol Porque acá lo ven con A ver Decime si no es sorto Boludo Despeja Le pega en la chota A otro Alema Boludo Le pega en la chota Y entra en el arco No me dejo No me dejo No me dejo Si entró Entró todo Bueno Decir que es sorto Es llorar también Eso también lo dijo Un profesor de la facultad Me acuerdo Una vez Si vos decís O sea No tiene nada De conciencia De casualidad Del destino Que despeja Le pega En el pitulín a uno Y entra directo al arco Lo suficiente Para que sea gol Porque podía ser Que lo saque ¿Entendés? Le dieron el gol a Alema Quiero saber Si vos lo gritaste Morango Me interesa saber Si vos lo gritaste Si te gusta Como te estoy transmitiendo El partido Están chequeándolo igual Pero El gol en contra de Alema Parece que Me parece que entró Estaba Como decía Estamos un poquito atrasados Porque acá lo ven con una papa Con un Entonces lo ven antes que nosotros Pero Ya se escuchaban los gritos Como 3, 4, 3, 2 antes Pero a mí me interesa eso A ver si Le estoy siendo útil a Morango A 12.000 kilómetros de distancia Que está en un pueblo Y no puede ver el partido Te pido que lo grites más Sí, sí, sí Y yo le dije No, vos tenés que gritarlo Le dije Sí, él es el derrido Igual Hay que esperar ahora A ver qué dice Igual esto es rutinario Ahora Mirando las dos camisetas ¿Cómo Pega el tema de la saga? Los dos principales Equipos de la Argentina Tienen Casas de apuestas En su camiseta de publicidad Y lo que pasa es que Ahora yo creo que Yo creo que Es una de las cosas Que más plata Está recaudando en el mundo No solo acá Tendríamos que ponernos Una cosa abierta a la apuesta Sí, la verdad Por lo menos Dejarnos que nos auspicien Nosotros nos dejamos Ellos no se acercaron todavía Estamos esperando Todavía Dale ¿Cuánto tardás en chequear esto? Hermano ¿No tenían un chip Las pelotas ahora Que te dice Si entró, no entró? ¿O es en Europa eso? ¿Cómo que se cortó? Nos dice Mini Naranja Que se cortó Pero No sé Yo nos veo Nos veo A ver A mí no me parece Como que se cortó Gol de excursionistas En fútbol femenino Pero Banfield Está ganando Cuatro a dos Excursionistas ¿Por qué contaba esas cosas? Solo le faltó Gritarlo más ¿Por qué? Bueno ¿Ya está por terminar El primer tiempo De Madrid-Barcelona? La pelota Tiene que pasar Toda, toda, toda ¿No? Para que sea gol O sea Toda la circunferencia No, Morango Lo estoy cantando Para luego Morango ¿Y esto qué lo deciden Las personas en el VAR O lo decide el árbitro? ¿Cómo es? En el VAR No, ahora El árbitro ya dijo Que fue gol Tanto en línea Como ya el Falcón Los dos dijeron Que fue gol A Mini se le cortó Pero Están analizando Si realmente fue gol Ok Sí, es lo que decía Lo que comenté ¿Viste que Mini decía eso? No, 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 no No El marco rojo Le pegue una patada Voladora a alguno ¿Eh? ¿Qué ganas, boludo? Que le meto una patada voladora Por eso Le gusta que le pongan Amarilla, roja Le gusta Ahora, mirá lo que son Los árbitros Son River Ante la duda Gol para River Ante la duda Gol para River Morango Amargo De mierda Hay que explicarle a Morango Para un poco Hay que explicarle a Morango Que se cobró una falta Anterior al gol Así salvaron a Boca ¿De qué hace? ¿Verdad Seba? No ¿Qué? Mientras tanto Dice Morango quiere que agite Mira Morango vino a crear discordia Si el maestro ¿No te parece que la tía Pusión De nuestra época ¿Pero no te parece Que lo estoy molestando Suficiente a Seba? Odil No sé si soy peor Que Daniel Galeano Pero Que siempre lo escribiste mal Pero siempre escribiste mal El apellido ¿Cómo le puso Galeano? Es con I Es con I Lo que pasa es que Ellos escribieron mal Su apellido Pero A ver si lo hacemos enojar a Seba A ver ¿Cómo lo buscan a este Borja? ¿Eh? Qué ganas de que le den Una patadita bien En medio de la rodilla Mark Red Pick up the pawn Brother Saque de arco Uy como Oh tío Que saquen Ahí lo van a buscar El chiquito Romero Que se equivoca fácil Vamos que se equivoca fácil Presionalo Es muy grandote Es difícil No, no, no Presionalo que se equivoca fácil Ahí está Y al final Para reventarla como Al final Era todo ese juego Para hacer tiempo Que la reviente otra En vez del arquero Porque la terminaron reventando Como si hubiese sacado del arco Cualquiera Está muy bien La reventás un poquito Más lejos del arco Ah, querés hacer Pero no tienen que hacer tiempo Tienen que hacer un gol No es que están ganando Y decir Bueno, voy a hacer tiempo No, no No es que es hacer tiempo Es cambiar la estrategia De donde sale la pelota ¿Entendés? No sale el arco Sale de un costado el arco Epa Es otra cosa It's different Ahí está Ahí se replegó River Ahí se replegó Ya de mitad de cancha Para atrás Ahí es Advíncula un poco más solo Y se va a su casa Directamente Sí, estaba solo Está bastante solo Ya le hice un pase Ah, le tiene el centro A Cavani, amigo Mide un metro noventa Papá Búscamelo A Cavani Mide un metro noventa Es alto Cavani Es muy alto Buen pase Filtrado Centro atrás Como el primer gol, ¿no? Bien, bien Uy, casi le hace falta Rebote y le queda el de River ¿Cómo no? Vamos así, viejo Peludo Senón, dale Le quedó rebote Le queda el de boca Centro Y Cavani a cualquier lado Reventó un foquito Que estaba en el estadio A tres cuadras Cavani Bolea de aire Bolido más difícil Por lo menos intentó En el primer tiempo dijiste Ojalá que en esa bolea Termine en el arco Dijiste Vos tenés esa fe Vos tenés esa esperanza Sí, pero creo que es el golpe El tiro más difícil que hay ¿No? Darle de bolea ahí De primera ¿Cómo haces? Es difícil Es difícil Pero bueno, vos tenés esa fe La fe, lo último que se pierde Voy a buscar agua Si escuchás goles Mientras vas a buscar agua Ya sabes Bueno, para Morango Para todos Mientras tanto River ataca por la derecha Tira centro Pega en un defensor de boca Lateral Derecho para River Mientras tanto No sé si Morango Está contento o no Con que le hayan Anulado un gol a River Por el bar Y la moderadora Sigue tirando ahí Hate contra Borja Yo estoy en contra Del hate Hacia cualquiera Hacia Marco Rojo O sea Se te había cortado El wifi Mini naranja No pasa nada Esperemos que no pase Durante el Roblox Oh my god Oh my god Esperemos que no pase eso Esperemos que no pase eso Cuando estemos jugando A Roblox ¿Qué cosa? No, le contaba a Mini naranja Que en el chat Que se le cortó wifi Por eso pensó que Le había cortado de vuelta A nosotros Y le digo que Espero que no pase eso Mientras estén con Roblox No pasa nada Esperamos Ahora los que hacen tiempo En el cambio Son los jugadores de River Así que los dos Entienden tiempo Lástima Podría haber Yo tenía mucha más fe Para este partido Mucho más ida y vuelta Más goles Pero siempre Lamentablemente El miedo a perder De los dos equipos Hace que No se puede tanto al fútbol Es que es un partido importante Para los dos Y sí, bueno Pero Nadie quiere perder nunca Lástima Yo tenía más fe Por cómo venían jugando los dos Tenía más fe Que se iba a dar Un buen partido Yo digo No lo han demostrado El ataque Es la mejor defensa Creo yo Ya lo decía Shin Su En su libro El arte de la guerra Y que yo leí La transcripción Al castellano Por parte de Luciano Manuel Sí, claro Se pican Y no juegan tanto Dice la moderadora Y sí Pero los clásicos Suelen ser así ¿No? Pero más allá de eso Hubo muchas Muchas chances ¿Cuántas vamos ahora? ¿Tres por lado? Más o menos Más o menos Tres Sí, tres, cuatro por lado Yo me imaginaba mucho más La verdad que yo me imaginaba más ¿Y cómo viene el Real Madrid-Barcelona? ¿Están en el entretiempo o qué? Uno a uno Ya te digo Si estamos en el entretiempo Todavía no Estamos en tiempo de descuento Del primer tiempo 47 minutos Uno a uno Gol de Chris Tenzen Para el Barça Y de Vinicius de penal Mirá Los dos clásicos Bien parejitos Falta, falta Menos el de Atlanta Almagro Ah, no era clásico Pobre Pobre Almagro ¿Quién es? ¿Quién es el clásico de Almagro? No, no No, por favor de Vélez Vélez es de Chicago Vélez es de Chicago en realidad Vélez es de todos De Chicago De Ferro Se están gritando un gol por acá Se están gritando un gol por acá No te quiero spoilear nada Estamos en la mitad de la cancha No spoileen que estamos en la mitad de la cancha No te quiero spoilear nada No me spoilees Igual te tengo que decir No me spoilees Caballi Te dije, te dije Que se estaba gritando un gol Amigo Te dije que se estaba gritando un gol por acá ¡Vález Caballi! ¡Vález Caballi! ¡Vález Caballi!